¿Cuál es el kit de acuarelas? Vamos a necesitar un kit de acuarelas. Yo tengo las Winsor & Newton que me funcionan muy bien, pero cualquiera les puede funcionar si ustedes tienen otras. Vamos a necesitar agua para limpiar un poco el pincel o también, si tienes pinceles de tanque, funcionan perfecto. Si te gusta trabajar más con pinceles tradicionales, está muy bien. En este caso, voy a utilizar uno de tanque porque la técnica es un poco rápida, entonces me va a funcionar muy bien. Puedes tener unos de punta de pelo más delgado o más grueso. Como ves, esta paleta que tengo acá está bastante sucia, pero estos colores para mí son muy útiles. De hecho, los mismos colores aún están sucios. A mí me gusta trabajarlo con los colores muy combinados como para evitar la pureza del color. Trabajar con acuarelas de alguna forma es un proceso lento, aunque rápido, lento. Tienes que esperar a que se seque. Entonces, voy a iniciar con el cielo. Voy a combinar un poco de tonos, probablemente un rojo por ahí para que no se vea como ese azul tan azul, sino un poco más como violeta. Y lo que voy a hacer es que voy a aplicarlo muy ahogado. La intención de la acuarela no es que quede opaca, sino muy transparente. ¿Y qué le da la transparencia? El papel. Uno ve cómo va quedando como blanco y las veladuras son muy importantes en este caso. Entonces, mira que yo no estoy trabajando de una manera como muy minuciosa, sino dándole como unas tonalidades iniciales. Voy a trabajar el piso, porque si trabajo los árboles, aún está mojado el cielo y se me puede combinar el color de una manera en que no quiera. Entonces, voy a tomar probablemente este amarillo ocre y le voy a poner un poco de este tono café que me gusta mucho. Y voy a empezar acá. Cuando tienes tu boceto trazado probablemente en lápiz y ya lo has pasado en rapidógrafo y sientes que el lápiz está siendo muy importante dentro de lo que ya has dibujado, puedes tomar un limpiatipos y borrarlo. A mí en este caso no me incomodó, por eso finalmente no lo borré. Pero trata de no borrar tan duro, porque el papel que recibe agua pues también se puede dañar mucho si le haces mucha fricción. Estoy empezando con una capa muy clara y de eso voy a ir subiendo los tonos. Te vas a ir dando cuenta cómo va tomando un poquito más de fuerza. Mi intención tampoco es que el color quede dentro de la línea. Si se sale un poco o si se sale en algunos sectores y la mancha se expande un poco, no hay ningún problema. Puedes confiar en que al final se va a ver muy bien, porque también esa es como la esencia de la mancha. Voy a arriesgarme ya a hacer los colores verdes y también voy a ir acá mezclándolos para ir teniendo como una suerte de verdes diferentes. ¿Qué pasa con estos pinceles de tanque? Para efectos de rapidez son muy prácticos porque no tienes que estar yendo todo el tiempo al vasito de agua, sino lo que haces es que lo oprimes un poco, no mucho porque se va a salir mucho el agua, pero sí trata de oprimirlo suavemente y va fluyendo el agua, y no tienes que estar como limpiando todo el tiempo y como yendo al tarro de agua, entonces en ese sentido es muy práctico. Acá lo que voy a hacer es darle tonalidades diferentes a los verdes para que no se vea muy monocromático, entonces aquí lo interesante de esta paleta y lo que me gusta de mi paleta de acuarelas es que tiene bastantes verdes y esto me da muchas posibilidades. Para hacer el color piel, basta que uses un poco de amarillo, un poco de rojo o naranja y mucha agua porque el color piel tiene esos pigmentos y un porcentaje importante de blanco, pero nosotros no vamos a usar blanco porque se empastela un poco, lo que vamos a aprovecharnos del blanco del papel y entonces la transparencia nos funciona para que este rosa nos quede muy clarito y ahí nos funciona para el tono de la piel. Entonces esto va a necesitar varias capas, por eso vas a empezar con una veladura clarita o aguada. Entre más claro, mejor. Ahora tengo que esperar un poco porque para hacer el pelo se me puede unir color rojo y eso yo no lo quiero. Para hacer los grises, te sugiero que no tomes el negro puro, sino que lo combines con azul o inclusive puede que no utilices el negro, sino el azul y el café para que te dé algún viso más relacionado con el contexto del color. Entonces aquí voy a empezar a generar unas sombras, dándole un poco de gris aquí a la casa porque quiero que mi casa, en este caso, sea blanca. Inclusive también el vestido de caperucita lo quiero blanco, pero para que no se vea del todo blanco, le voy a hacer unos visos azules, como sugiriendo un poco de la sombra. Ya habiendo esperado un rato que se secara, voy a empezar con la segunda capa de veladura. La segunda capa de veladura la podemos cargar un poquito más de pigmento. Voy a empezar con los árboles. Si trabajas con el mismo tono, probablemente no logres obtener un contraste suficiente. Si has trabajado un verde claro, en la segunda veladura puedes utilizar un verde un poquito más oscuro. Entonces voy a empezar a trabajar. Aquí quería como el spot de luz, como esa fuente de luz, entonces mi oscuridad vendrá como de este lado, solamente como a forma de sugerencia. Es decir, voy a sugerir la iluminación. No tiene que ser una iluminación casi que perfecta o académica, sino es solo sugerir las sombras. Las pequeñas pinceladitas son para dar una ilusión de un árbol más natural. Es importante procurar pensar dónde van realmente sombras. Entonces, como Caparucita va caminando, pues ella crea una sombra o refleja una sombra en el piso, entonces voy a hacerla mucho más evidente con la acuarela. Ya la hice con el rapidógrafo, pero con la acuarela también le voy a dar muchísima más intención. Aquí voy a hacer un café un poco más negro, le puse un poco de negro, y también voy a empezar a darle ese contraste a los árboles, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, acá podemos ir oscureciendo. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que cuando uno tiene la acuarela mojada sobre el papel, se ve más oscura. Cuando se seca, se aclara. Hay que dejar reposar, secar, para ver realmente qué tono ha quedado. Entonces, en este techo, por ejemplo, probablemente no me funcione tanto el rojo tal cual como está ahí en la primera capa. Entonces, por eso le voy a poner una gotica de azul para que sea un poco más violeta. Un rojo avioletado, ya me acuerdo, que se vaya perdiendo por allá. Y poco a poco voy a ir dándole esa fuerza a las sombras que hay dentro de mi escena, y donde yo considere que van. Este dibujo lo voy a dejar así. Ahí todavía está más o menos como en un 50%. Recuerda que a medida que le vayas echando o aplicando más capas, pues va tomando más fuerza. Yo ya hice uno para mostrarte cómo queda, pues, finalmente. Y te lo voy a mostrar acá. Más o menos este es como quedaría terminado, finalizada la imagen de boceto. Eso te puede funcionar mucho. Si ves, es rápido, es práctico y, bueno, no merece tampoco tanto detalle como una ilustración final. Pues ya. Ahora sí. Pues ya. Gracias.